Hoy no voy a hablar de mis cirugías plásticas, tampoco voy a hablar del campeón John Cena. Les voy a dar sabiduría que realmente puede mejorar su vida. Así que la gente que vino solamente por farándula puede irse, putitas de TikTok. Pero los que quieran superarse, tengo acá una consulta que me hizo el gran Abel, miembro de Inglés para Cholos. Y la pregunta iba así. Me dijo, tío Balta, muy interesante tus consejos y toda la vaina, pero ¿cómo puedo superarme si no tengo tiempo ni energía? Y me pareció curiosa su pregunta. Y le digo, detállame un poco más tu caso. Y me dice que tiene un empleo, sale de su casa a las 7 de la mañana, llega a las 8 de la noche, con las justas tiene tiempo de cocinar, comer y dormir. Y muchas veces ni siquiera tiene tiempo de cocinar, sino pide delivery. ¿Cómo puedes superarte en ese caso? Le pregunté, ¿sábado y domingo lo tienes libre? Sí, necesito 4 horas de tu sábado y 4 horas de tu domingo. Le voy a mostrar paso a paso el consejo que le di y es aplicable para la mayoría de ustedes. Así que, los que quieran disfrutar de esta sabiduría, quédense en el podcast. Les puedo adelantar dos cosas. Primero, que la gran mayoría de personas piensa que hay que hacer más, que hay que trabajar más. Y no, no, no es trabajar más. Es hacer las actividades correctas y ver cómo amplificar el impacto de esas actividades. Y lo segundo, es que hay dos herramientas que están presentes y nadie las está utilizando. Ni siquiera el campeón John Cena las está utilizando. Por eso tiene que salir desnudo. Así que, estén atentos al episodio de hoy. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, josebalta.com. Si están en Perú y desean suplementos, por la compra de cualquier suplemento viene mi asesoría en dieta y planes de entrenamiento. En vez de que se vayan a la tienda de suplementos y les vendan como huevonazos, creatinas, ganadores de peso, pre-workouts que son innecesarios, pueden ir a josebalta.com y si desean llevar su sabiduría al siguiente nivel, inglesparacholos.com, donde les enseño inglés y luego trabajamos lo que es marca personal, desarrollo de productos, branding y todo lo que es e-commerce también. inglesparacholos.com Iniciamos. Vamos al caso de nuestro colega. Para la gran mayoría de personas que tienen un trabajo, que tienen un empleo, y tener un empleo no es malo. Si es que te da las condiciones correctas esta empresa y si es que te permite adquirir habilidades, habilidades que sean transferibles. Entonces, si te botan del trabajo o pierdes el trabajo, puedes ir a otra empresa fácilmente. Pero si no es el caso, entonces estás en una situación jodida. Estás como el sapito que está en la olla caliente, que sientes que se está calentando, pero todavía aguanta un poco más hasta que ya es demasiado caliente. Recordemos que la inflación, la verdadera inflación en promedio es 15 a 20% anual. No es el CPI que nos da el gobierno, no, eso es mentira. La verdadera inflación es de 15 a 20% anual. Si tu empleo no te está incrementando ese porcentaje anual, quiere decir que estás perdiendo dinero. Y volviendo al tema de nuestro colega. Lo más probable es que si tú quieres escapar ese shithole en el que te encuentras, no puedes hacerlo trabajando más. No puedes ofrecer un servicio, pero tal vez puedes vender productos. Y chequeen esa estrategia. Le pregunté al chico, ¿qué cosas te gusta comprar? Y él me dijo, zapatillas, shoes. Le pregunté, ok. Dime, ¿conoces algún lugar donde los vendan más barato que Facebook, Marketplace y que Mercado Libre? Y me dijo, por supuesto. Y me empezó a decir todos los lugares. Ok. Vamos por eso. Has encontrado tu primer arbitraje. Necesito que lo compres al precio que tú lo consigues y que lo vendas al precio de mercado. Si a ti te gusta algo, es muy probable que tú sepas dónde conseguirlo más barato que el promedio. Porque es algo que siempre compras y has estado investigando. Y no solamente eso. Tú crees que sabes dónde se vende barato. Pero puedes seguir buscando lugares aún más baratos. Chequear importadores. Chequear en el centro. Distribuidores. Gente que tenga stock antiguo. Gente que ya lo compró y que está prácticamente nuevo el producto y que lo quiere revender. Empresas que están quebrando y que tienen que liquidar porque necesitan dinero rápido. Siempre hay opciones en el mercado, pero tienes que chequear. Y por eso les dije, necesito cuatro horas de tu sábado y cuatro horas de tu domingo para poder encontrar esas oportunidades. Un pequeño detalle. A veces la gente no empieza negocios o emprendimientos porque tienen miedo al riesgo. Pero acá es cero riesgo porque estás comprando vainas que igual tú vas a comprar. Por ejemplo, en el caso de las zapatillas del chico. Te compras cinco pares de tu talla que igual vas a utilizar. Si no las vendes, igual están para ti. Pero lo más probable es que si sabes cómo conseguir un buen precio, vas a poder colocarlas en el mercado y hacer una platita. Dos cosas que quiero que recuerden acá. Primero, las mejores ofertas muchas veces no están en internet. Y las mejores ofertas muchas veces no están en el mercado. ¿A qué me refiero? Recuerdo en el año 2000... Se me cae el moco. Recuerdo en el año 2019... 2020. Cuando... Este fue el último carro caro que me compré cuando todavía Ancol Balta no maduraba y botaba su dinero en autos. Me compré un Seat Cupra cero kilómetros. Pero me lo compré del año 2018. Era una unidad que estaba guardada en Euroshop o Euromotors. Acá en el concesionario en Lima. Y lo conseguí ese Seat Cupra en $32,000 dólares. El mismo Seat Cupra nuevo del 2020 lo estaban vendiendo en $38,000 dólares. Y este lo conseguí en $32,000 dólares porque era una unidad que se había quedado guardada. ¿Por qué no la anunciaban en internet? Porque tenían que proteger el precio de los autos del año, del 2020. Y yo voy y hablo con el vendedor y le pregunto, ¿te caso le tienes alguna unidad guardada de hace dos años que es de 0 kilómetros de Cupra? Y tenían ese. Conseguí un Seat Cupra en $32,000 dólares. Lo interesante, saliéndonos del tema, es que ahora los nuevos Cupra los están vendiendo en $43,000 dólares. Increíble cómo la gente gasta en autos. Pero bueno, antes yo era uno de esos. Antes yo botaba mi plata en autos hasta que entiendes cómo funciona la depreciación. Pero bueno, ten para otro episodio. Lo que quiero regresar es que muchas veces hay ofertas buenas que no están online porque la empresa no puede anunciarlas online. Pero si tú hablas con los vendedores o con el dueño de la empresa vas a encontrar, oye, hay estas ofertas que tú puedes comprarlas y revenderlas. Y como les dije, hay otras que a veces no están en el mercado. Mi compañero de la universidad, Tony, va a mi casa y ve mi puticleta, mi bicicleta eléctrica. Y me dice, Pepe, ¿estás vendiendo esa bicicleta? Y yo no la usaba por más de dos semanas, creo. Y yo, sí, creo que la puedo vender. ¿En cuánto me la dejas? Dos mil soles, le dije. Le dejé en dos mil soles la puticleta que a mí me costó cuatro mil setecientos. Y está prácticamente nueva. Muchas de las buenas ofertas no están en el mercado. Pero si tú le preguntas a la persona si la vende, a veces te dicen que sí. Entonces, siempre preguntar y eso te va a dar la chance de poder tener ofertas que nadie tiene acceso. Hasta el momento espero que les guste todo. Si tienen dudas de esto, pueden dejarlo en la parte de los comentarios del proceso. Si hasta donde vamos con el proceso hay dudas, déjenlo en la parte de los comentarios. Algún miembro de la comunidad los va a ayudar a responder sus dudas. Y vamos ya a la parte importante. Hasta ahorita es solamente cómo conseguir el producto a un buen precio. Esa es solamente la puntita de todo lo que hay que hacer. Pero antes de seguir recordarles, más cincuenta y uno, nueve, ocho, noventa, veintitrés, nueve, ocho, seis. Tengo dos audiobooks. Cómo dejar de ser una putita, donde les enseño a tomar riendas de su propia vida. Y la eyaculación eterna, donde les enseño a monetizar su pasión. Todo eso está en la descripción de acá abajo. Y también los invito a mi canal de WhatsApp. Está en el primer comentario. Este video voy a dejar el enlace. Donde subo todos los días un episodio de negocios, de desarrollo personal, a veces de seducción y también de temas fitness. Acá, en el primer comentario del video. Vamos acá. Una vez que ya tenemos el producto, que hemos conseguido un producto que nos gusta a un buen precio. Tenemos que buscar dónde colocarlo. Dónde tus clientes lo pueden estar buscando. Facebook Marketplace. Mercado Libre. Grupos de Facebook. Tienes que ver dónde están. Dónde están los ojos de la gente. La atención. Y tú no quieres la atención de toda la gente. Solamente de la gente que te va a comprar. Así que recuerda. Las personas que comprarían este tipo de productos, ¿dónde están mirando? Una vez que ya sabes en qué plataforma. Es cómo colgarlo. Tienes que ver qué foto le vas a poner. Y lo de la foto es interesante. No puedes ponerle una foto de mierda, como hace la mayoría de gente que toma una foto con mala iluminación. Pero tampoco puedes ponerle una foto que parezca bajada de Google. Porque parece que simplemente te has bajado la foto de Google. Tienes que hacer una foto que se vea casera, pero con buena iluminación. Lo segundo. La descripción. Mientras más a detalle pongas la descripción, cuando la gente lo lea, la gente va a decir, ah, quiero comprar o no. En vez de estar haciendo preguntas, va a estar todo en la descripción. Es importante que seas lo más detallado posible. Gente te dice que muchos tienen problemas de atención. No, no. Cuando alguien quiere comprar algo, no tiene problemas de atención. Se pone a leer hasta lo último que vas a poner ahí. Y después también estar atento a las preguntas que te van a mandar. Muchas veces yo he hecho consultas en Facebook Marketplace o en Mercado Libre. Y el vendedor me responde después de 48 horas. No va a ser tu caso. Tú vas a estar respondiendo las preguntas cada 3 horas o cada 2 horas. Así que puedes estar en tu trabajo y vas a responder al mismo tiempo. Y les digo porque cuando yo hice esto la primera vez, estaba en la universidad. Era el año 2010. Y estaba vendiendo Nitrix. O Nitrix. Cada Nitrix que vendía me daba 30 dólares de utilidad. Y lo colocaba, me acuerdo, en Mercado Libre, en los buenos tiempos, cuando solamente te cobraban 5% por cada venta. Ahora creo que te cobran 10%. Y cada Nitrix, ¿qué hacía? Lo colgaba, iba respondiendo preguntas de rato en rato de mi BlackBerry, en los buenos tiempos. Y les decía a la persona, ¿no? Puedes recogerlo en la tarde o después de las 10 y media, que es cuando yo terminaba la universidad. Y así podía hacer 30 dólares diarios. Y acá en Perú, mira, 30 dólares de 2010, de esos tiempos. O sea, que vale más que ahora. Pero era buen dinero. Y solamente respondiendo preguntas online. Eso que les digo, no solamente pasó antes, sigue pasando ahora. Hace poco traje unos straps. Para los que me siguen en mi cuenta de Instagram, Tío Balta, vieron que, no sé si lo anuncié en Instagram o solamente lo puse en mis estados de WhatsApp. Creo que también lo puse en Instagram. Estaba ofreciendo unos straps. Traje 6 straps de Estados Unidos. Y dije, ¿no? Tengo 6 unidades. Y en menos de 8 horas se llevaron las 6 unidades. Y eso es lo bueno. Una vez que tú empiezas a vender productos, no solamente haces el dinero, sino también haces la cartera de clientes. Y esos clientes te van a seguir comprando más cosas. Hasta acá vamos al minuto 10 del podcast. Y antes de interrumpirlo y pasar a la siguiente parte, tengo que dejar en claro que todo lo que les digo solo sirve si lo aplicas. O sea, todo esto, si solamente se escucha, es como una paja mental. Tenemos que aplicarlo. Y el motivo por el cual mucha gente no aplica esta sabiduría es por el miedo. Y el miedo tiene que ser tu amigo, no tu enemigo. Yo veo el miedo como una línea, como un lumbral. Que si yo soy capaz de cruzarlo, el miedo me va a ayudar a retener a todos los otros huevones que querían competir conmigo pero se cagan de miedo. Tú tienes que utilizar el miedo a favor tuyo, no en contra tuyo. Y para ponerles un caso tangible. En el año 2020, recuerdo claramente cuando empecé, no había nada que hacer, ¿no? Empezó el COVID, estábamos encerrados. Incluso la vida sexual era jodida al inicio. El primer mes, me pasé un mes completo sin vida sexual. Fue un mes triste. Y bueno, recuerdo que empecé a practicar inglés. Y después de dos meses de estar practicando inglés, dije, creo que debería subir podcast en Spotify. Estoy como Uncle Balta en Spotify. Y dije, ya, empecé a subir un podcast. Y tenía miedo, me dije, un poco de vergüenza. ¿Qué va a decir la gente de mi inglés? Pero sabía que el hecho de hacerlo iba a hacer que mejore mi inglés mucho más. Así que dije, a la mierda el miedo, a la mierda la vergüenza. Lo subí. Y al día de hoy, estamos 2024, ya tengo más de 700 episodios, creo, en Uncle Balta. A todo esto los invito a chequearlo. Y gracias a ese podcast, inicié mi segundo negocio que se llama Inglés para Cholos. InglésParaCholos.com Es más, si ustedes van al episodio 1, no había Inglés para Cholos. Lo subía simplemente porque quería compartir cosas con la gente. Entonces, por eso digo, es el miedo tiene que ser tu amigo, no tu enemigo. Vamos a la segunda parte de este podcast donde les mencioné que les iba a dar dos herramientas que van a ayudar a mejorar y hacer que su vida sea menos miserable. Pero antes de seguir, ¿verdad? Recordarles que como no siempre hago episodios de farándula, a veces hago episodios más técnicos como este, es muy probable que YouTube te deje de mostrar mis videos en el futuro. Tal vez te gustó este video, pero después ya no te sale más. Si quieres evitar ese problema, en la descripción de este canal tengo el enlace del canal de WhatsApp en inglés y del canal de WhatsApp en español. Así que cada vez que subo un video, te va a salir en WhatsApp. Anchor Balta subió un video y solo utilizo eso para promocionar mis podcasts. No, no vendo productos por ahí, solamente para promocionar mis podcasts. Seguimos. Las dos herramientas que les decía, mucho tiempo atrás, si se acuerdan de la primera parte del podcast, les dije, no se trata de hacer más, se trata de hacer las actividades correctas y de ver cómo amplificarlas. Y mucho tiempo atrás, amplificar tu trabajo, o lo que le llaman apalancamiento, era difícil, porque solamente habían dos opciones. Eran o capital o mano de obra. Y para ambas necesitabas dinero. O sea, tú no puedes comprar maquinaria, no puedes alquilar un local si no tienes dinero, y tampoco no puedes pagarle a empleados si es que no tienes dinero. Entonces, antes ingresar a negocios era jodido. La gente tenía que hipotecar su casa, tenían que prestarse dinero de toda la familia, solamente para testear una idea. Era una mierda. Pero ahora la situación cambió. Y cuando digo ahora, no me refiero a hace 30 años. Estoy hablando de tal vez 10 años atrás que las cosas han cambiado. Y es que tenemos dos herramientas que se llaman redes sociales y se llama tecnología. Y acá hago una pausa, porque yo puedo escuchar en los comentarios. Muchos van a decir, sí, pero yo no soy un influencer. No te preocupes. Te voy a enseñar cómo usar redes sociales sin que tú tengas que aparecer. Y también en tecnología te voy a enseñar cómo utilizar la tecnología sin que seas un experto en tecnología o computadoras o un ingeniero de sistemas. Empezamos con el tema de redes sociales. Recordemos esto. Tiempo atrás pasaba lo que sucede ahora en Hollywood, más o menos. Si tú querías salir en Hollywood, tenías que aceptar todas las condiciones que te daban en Hollywood o en televisión. Mucha de la gente que ustedes ven en televisión, sobre todo tiempo atrás, todos se los bombeaban, eran cachados por el productor. El productor les metía verga a todos. Era, tú querías ser parte del casting, tenías que dejarte coger. Gracias a Dios, eso ya cambió. Y ahora con redes sociales tú puedes tener tu propia marca. Y hay dos redes sociales. Lo voy a mantener simple. Lo dividimos en dos. En contenido orgánico y contenido pagado. Tanto ambos tienen algo en común. Y es que estos dos son como vendedores para ustedes. Por ejemplo, yo ahora voy a cerrar este podcast. Me voy a mi casa, voy a comer, voy a pasar 40 minutos conversando con mi madre, luego con mi perro Armando. Termino, voy al WhatsApp y el WhatsApp va a estar lleno. Después de eso, voy a dar una siestecita de 30 o 40 minutos. Regreso al WhatsApp, está lleno. Más tarde tengo una nalgona que está veniendo a la casa. Termino de bailar el jarabe tapatido con ella. Voy al WhatsApp y el WhatsApp nuevamente está lleno de clientes. ¿Por qué? Porque el contenido orgánico y pagado que tengo en redes sociales me está trayendo clientes a mi WhatsApp. Yo no tengo que estar diciendo a la gente, por favor, trabaja conmigo. La gente viene a preguntarme cómo puede comprarme los productos o qué tengo en oferta. Eso es porque tengo contenido orgánico y pagado. Voy a hacerlo sencillo. El contenido orgánico tenemos videos, audios y también tenemos texto. Tienes que ver cuál es más fácil de hacer. Y si te vale verga las redes sociales, literalmente me vale verga. No quiero hacer un puto video. Lo que puedes hacer es chequea en tu círculo quién es bueno haciendo videos o quién tiene buena voz y quién es bueno narrando. Y dirle, un favor, necesito que hagas esta pieza de contenido con estas características y promociona mi producto. Y en pago te doy un producto gratis o te doy un sencillo. No importa si lo haces tú o si lo hace otra persona. Pero apalancarte con redes sociales de manera orgánica y pagada es necesario. Todo es redes sociales. ¿Cómo buscas trabajo? Linkedin. ¿Cómo consigues pareja? Redes sociales. Todas las aplicaciones para conseguir. Todo lo que te imaginas es redes sociales y cada vez va a ser más redes sociales. Así que buscar cómo hacerlo tú o una persona que lo pueda hacer por ti es importante. Lo siguiente. Ah, y a todo esto. ¿En qué red social tienes que postear? ¿De qué formato? Depende de cómo tus clientes buscan. Entonces, si tú compras algo, ¿cómo tú lo buscas? Ok, de la misma manera tienes que saber ofertarlo. Y después les dije que pagado. En pagado es sencillo. Empieza primero por saber cómo se segmenta el mercado. ¿Quién compra tu producto? Ok, ¿cómo se segmenta? ¿Qué foto o video tengo que poner? ¿Qué hook tengo que poner? Copia de venta. El título y la descripción. La idea de un anuncio pagado es generar la curiosidad para mandar la gente a tu página web. Y recuerda esto. 100 personas que van a tu página web por día vale más que 10.000 personas que van a tu Instagram por día. La página web es rey porque la página web es otro vendedor que tú tienes. Hasta acá un pequeño break antes de pasar a la parte de la tecnología. Y sé que muchos van a decir, oye, lo hablas como si fuera fácil esto. Y fácil es percepción. Es fácil si lo comparas con trabajar todos los días 8 horas por 40 años de tu vida en algo que no te gusta. Si lo comparas con eso, lo que les estoy diciendo es hueveo. Pero si lo comparas con sentarte y ver Netflix o jugar videojuegos, se te va a hacer complicado. Y es por eso que, igual que yo recomiendo a la gente que asesoren dietas, no hagas comidas chatarra. No comas McDonald's porque después la comida es saludable y vas a ver feo. Igual les recomiendo. No hagan actividades de mierda que destruyen su percepción de la realidad porque después de hacer cosas básicas como las que estamos hablando acá va a parecer muy difícil. Así que, pequeño tip. Pasamos a la parte de la tecnología y lo voy a hacer rápido para cerrar en menos de 20 este podcast. En tecnología, si siguen mi podcast Uncle Valter en Spotify, deben haber visto, hice un podcast que se llama Gente que necesitas en tu equipo. Y parte de la gente que necesitas en tu equipo estaba tener un tech guy, un tipo que sea bueno en tecnología. Y les dije que a veces los patas de tecnología les van a decir, tenemos que hacer una aplicación. Y no, casi todas las herramientas que necesitas están online, están en internet. Lo que necesitas es saber cómo adaptar esas herramientas. Les dejo algunas, pero ustedes tienen que buscar cuáles se aplican para ustedes. Hay una que te hace clips, por ejemplo, que se llama Opus Clips. Yo este video lo puedo tirar a Opus Clips y me bota videos de 30 segundos o 40 segundos que los puedo mandar a mis otras redes. Antes yo tenía que hacer eso de manera manual. Luego, si quiero una imagen y me gusta la imagen pero hay una marca de agua, voy a YouTube, voy a Google y tipeo, ¿no? Delete Element from Picture with AI. Y me sale una herramienta para eliminar la marca de agua y ahora puedo utilizar ese meme. Antes necesitaba un diseñador para eso. Quiero responder los WhatsApp más rápido. También hay técnicas y herramientas para responder los WhatsApp más rápido. Y todo esto simplemente es apalancándote con tecnología. Antes me tomaba responder los WhatsApp fácil dos horas al día. Ahora me tomará en total 20 minutos, tal vez 25 minutos por día cuando son muy cargados. Así que todo utilizando tecnología. Social media y tecnología son dos cosas que son gratis. Las puedes utilizar, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Y qué hay de los primeros dos elementos que mencionamos? Capital y mano de obra. ¿Cómo puedes acceder tú a esos dos apalancamientos si no tienes dinero? Y es con tu marca personal. Una vez que tienes una buena reputación. Y a todo esto, cuando hablamos de branding, marca personal, es tu reputación online. Si la gente sabe que eres confiable, todos van a querer trabajar contigo y todos van a querer darte su dinero. Tú vas a ver. Una vez que tú empiezas a ganar, la gente te va a buscar y te va a decir, y te va a decir, oye, puedo invertir contigo. Te van a dar las propuestas porque saben que tú eres un ganador. Los ganadores quieren, atraen recursos. Te vuelves como un imán. Y lo último para cerrar este podcast es que hablamos del miedo a la mitad del podcast, pero hay otro sentimiento que es vergüenza. Y es un poco estúpido, pero les va a pasar a varios. Cuando tú trabajas y empiezas a querer mover tu marca personal o hacer un emprendimiento, la gente de tu trabajo te va a mirar como, pobrecito, mira, se las quiere dar de emprendedor, se las quiere dar de inversionista y tienes que estar preparado para eso. Se van a burlar de ti. Recordemos que el emprendimiento no te va a dar resultados en el primer mes. Por lo menos haciendo todo al pie de la letra te va a tomar unos 6 a 8 meses estar viendo unos retornos consistentes. Así que tienes que ser fuerte en resistir las burlas de la gente, las críticas. Tú tienes que así como caballo nomás ir directo a tu objetivo, lo que llamo yo la pitbull mentality. Espero que les haya gustado este episodio. Y ya saben, si desean comprar mis vainas, solo comprar mis vainas, más 51-9890-23-986, compartan este podcast, háganle saber a YouTube que no todo es hueveo en redes sociales, que la gente también quiere este tipo de contenidos. Recuerden, estoy en Instagram como Tío Balta. La bendición para todos ustedes y quiero revisar sus comentarios. Bendiciones.